El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Dedicación de la Basílica de Santa María. Después del Concilio de Éfeso en el año 431, en el que la Madre de Jesús fue proclamada Madre de Dios, el Papa Sisto III erigió en Roma sobre el monte Esquilino una basílica dedicada a Santa María, Madre de Dios. Basílica que fue llamada más tarde Santa María la Mayor. Es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María.